de la variedad. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cuántos vamos en la sala? Vamos a ver. Ya, esperamos un minuto más, a ver si ingresan alguien más, ¿ya? Mientras voy comentando un poquito, este, del quechua también, ¿no? Que ya justo les había comentado en varias, varios temas, por ahí siempre vamos a llegar de repente a un tema de discrepancias en cuanto a, este, en cuanto a la gramática, un poco las diferencias, por qué deben diferenciarse de una de otra variedad, por qué deben estandarizarse, pueden haber múltiples razones, ¿no? Incluso, por ejemplo, podemos llegar a un tema de identidad más local, ¿no? Por ejemplo, este, muchas personas que conozco defienden, digamos, ferozmente, llamémoslo así, digamos, el sistema pentavocálico, digamos, el techo acollado, por ejemplo, ¿no? Este, y tienen su postura, tienen su postura muy aceptada, por supuesto, digamos, tienen el sustento principal con la Academia Mayor de la Lengua Quechua, ¿no? Sin embargo, les comentaba un poco lo que se está desarrollando, pues, desde el Ministerio de Educación y todo el material que nosotros ponemos a disposición de ustedes es recogido como fuente oficial del Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio de Educación definitivamente viene trabajando el sistema trivocálico, ¿no? Por supuesto, tiene su sustento, el pentavocálico también, justamente por eso les comentaba una y otra vez que lo que se comparte en esta sala no es de conocimiento absoluto, ¿no? Siempre vamos aprendiendo, ¿no? Yo aprendo muchísimo de ustedes, espero compartir algo de lo que yo sé, ¿no? Algo de que, para que sea útil para ustedes, ¿no? Sin, con todo el ánimo de transmitir toda esa cosmovisión andina que me permito cargar, ¿no? Creo que soy parte de esa, digamos, de este grupo humano de personas de los Andes, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer acá, ¿ya? Muy bien, empezamos nuestra sesión de hoy. Eso, totalmente claro. Y como siempre hacemos, ¿no? En nuestras clases, lo que siempre hacemos es recordar. Yuyarizu, ¿no? Yuyarizu, vamos a recordar lo que hemos aprendido en las sesiones anteriores. Entonces, makikichik toharimuichik, levanten la mano, makikichik toharimuichik, ¿no? Los que desean participar, makikichik toharimuichik. ¿Quién desea participar? Yo voy a visualizarlos. A ver, ¿quién desea participar? Voluntarios, amahinakaichu, ¿no? Por favor, ayúdenme. Yanapagovichik. Ayúdenme. Yanapagovichik. Ajá. Jaliarikusun, Deniz, Trinidad. Deniz, Trinidad. Chaipichukachan, que hay en tuta, Deniz. Buenas noches. Ima inayam, Deniz. Al inyacho. Disculpe, ¿cómo dijo para decir ayúdame? Yanapagovich. Yanapagovich. Ok. Vamos a escribirlo, ¿ya? Vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo para que no te olvides. ¿Te gusta? ¿No? Yanapagovich. Ahí está. Acá. Acá la vamos a colocar para que Damari... No, Deniz no se olvide. Acá está. Ahí quedamos. ¿Qué pasó acá? Voy a dejarlo acá y esto para acá. Ya. Yanapagovich, ayúdame. Deniz. Deniz. ¿Hagirisun, Hanwan, Deniz? ¿Deniz? Sí. Deniz. Deniz. Yo cierro la puerta y me inata a Hanman. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? La verdad que no sé nada de quechua. Por eso le decía Yanapagovich. Ay, ya. Al iny... ¿Recuerdas que hemos hecho la clase de pronombres? ¿Deniz? Sí, más o menos. Ya. Ayúdame entonces con eso. A ver, yo, primera persona, es en quechua. ¡Vamos, Deniz! ¡Vamos, Deniz! Ya. Yanapasayki. Te voy a ayudar. ¡Nyuha! Ya. Deniz. ¡Nyuha! Yo. Luego, viene el objeto en el medio. Puerta. Puerta. Punku. ¿No? Puerta. Punku. Y verbo cerrar al final. Al final. ¡Wichhai! ¡Wichhai! ¿No? Entonces. ¡Nyuha! Punku. ¡Wichhai! Tiene, podría tener cierto sentido, pero no es correcto, Deniz. Entonces, aquí, vamos a añadir el sufijo, ta. Sufijo acusativo, ta. Y, en este caso, vamos a añadir el indicativo de primera persona, simple. ¡Wichhani! ¿No? ¡Wichhani! Pero, el complemento del verbo desaparece. ¿No? ¡Nyuha! Punkuta. ¡Wichhani! ¿Ya? Entonces. A ver, vamos a colocarlo con otro colorcito acá, para que pueda distinguirse. ¡Ya! ¡Nyuha! Punkuta. ¡Wichhani! Deniz. Esta es, en este caso, la oración básica del quechua. Pronombre. Objeto. Verbo. Entonces, ayúdame con leer, Deniz. ¡Nyuha! Punkuta. ¡Wichhani! ¡Nyuha! Punkuta. ¡Wichhani! ¡Kusayin! ¡Ajá! Muy bien. Entonces, sigamos con este patrón. La segunda persona, Deniz, la segunda persona es jam. Ayúdame con los demás. Similar, igualito. ¿Qué? Tú cierras la puerta. Lo mismo. ¡Ham! Punkú. Y verbo cerrar. ¡Wichhai! ¡Wich! ¡Jai! Y acá, añadimos el sufijo acusativo. ¡Wichhani! Punkuta. Y ahí ya no es la indicativo en primera persona, es en segunda persona. Complemento desaparece. Complemento y desaparece. ¡Wichhani! Ah, ok. Ya. Entonces, ayúdame con leer. ¡Wichhani! Punkuta. ¡Wichhani! ¡Kusa, Deniz! ¡Ayín! Muy bien. ¿Qué te pareció? ¡Excelente! Gracias. Muy bien, Deniz. Vamos a preguntar a otra persona. ¡Ayín! ¡Kusa, kusa! ¡Uktañata! ¡Añai! Jenny Rivera. Jenny Rivera Coniglia. Jenny, de repente te conozco. Tu nombre me parece muy conocido. ¡Ayín tuta mauta! ¡Ayín tuta! Ella cierra la puerta. ¡Ay, punkuta, Wichhani! ¡Ay, punkuta, Wichhani! ¡Kusa, ayín! ¡Ukutatán! Uno más. Inclusivo. Nosotros incluyente a todos. ¡Nyuhanshik, Wichhani, punkuta! ¡Ajá! A ver, una más. ¡Nyuhanshik, Wichhani, punkuta! Encuentra el error en tu frase. A ver. ¡Nyuhanshik, punkuta, Wichhani, punkuta, Wichhani, punkuta! ¡Ve, ahí está! ¡Wichhani, punkuta, Wichhani, punkuta! El verbo al final. ¿Ya? Profesor, gracias. ¡Añay! ¡Gracias! ¡Añay, punkuta! Ya. Denise, ¿estás viendo cómo se está construyendo las oraciones? Sí, profesor. ¿Cómo se dice, profesor? Disculpe. ¡Yachachih! 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 ¡Ahí está! ¡Yachachih! Ahí tienes a un lado la ayuda. Listo. A ver, otro voluntario. ¡Pitataj! ¡Pitataj! ¡Ayay, camusaj! Enrique, chumbes. Enrique. Perfecto. Enrique. Enrique. ¡Levantad la mano! ¡Makiki, chiquito, cari muy chiquito! ¡Levanten la mano! Ahora estamos con Enrique. Enrique, ¿y me hay nadie? ¡Añay, ya chiquito! ¡Añay, ya chiquito, cari muy chiquito! ¡Añay, ya chiquito, cari muy chiquito! ¡Enrique! ¡Makiki, chiquito, cari muy chiquito! ¡Yachachih! ¡Uy! ¡Tanta guagua está apachimuay! ¡Ay, que chunga está muñe! ¡Ya chiquito, cari muy chiquito! ¡Añay, ya chiquito! Ya. ¡Hallan y kusun! Nosotros cerramos la puerta. ¡Excluyente! ¡Nyo hanchi punkuta wich hanchi! ¿Y el excluyente? ¿Solo los oyentes? ¡Ajá! ¡Uy! ¡Y el escuñar ya! ¡Ajá! ¡Nyo haiku punkuta wich haniku! ¡Punkuta wich! ¡Wich haniku! ¡Haniku! ¡Kus! ¡Algin! ¡Jatipasta! ¡Hankuna punkuta wich haniku! ¡Hankuna punkuta wich haniku! ¡Wich haniku! ¡Tukuchaiku y enrique! ¡Tukuchaiku y! ¡Tukuchaik y achacha! ¡Paikuna punkuta wich haniku! ¡Paikuna punkuta wich haniku! ¡Kussa! ¡Algin! ¡Kussa enrique! ¡Kussa acosa acosa! ¡Algin! ¡Milime! ¡Añai! ¡Yupay chay! ¡Ahí está! Vamos a marcar para que Denise pueda identificar, ¿ya? Para que Denise pueda identificar dónde está el sufijo acosativo y cuáles son los indicativos. ¡Ahí está! Vamos a ayudar a Denise. ¡Ahí está! Denise, todos los que estoy marcando en amarillo son los indicativos de los pronombres en presente simple, ¿ya? Las conjugaciones. Esto van en todito los verbos, a excepción del verbo ser, estar, tener y haber. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Entiendo. Entonces, en este caso, el verbo wich hai, acá vamos a completarlo acá, wich hai es el verbo cerrar, ¿ya? La ye es un complemento, por eso desaparece, wich hai, ¿no? Wich hani. En primera persona, yo cierro, yo cierro, tú cierras, él cierra, nosotros cerramos. Ahí, Denise, por ejemplo, el nosotros, en el quechua, tiene dos veces nosotros. Uno, el nosotros inclusivo, que incluye al emisor y a los receptores, ¿no? O a los emisores y a los receptores. Y también hay el nosotros excluyente, que solamente incluye a los emisores, pero excluye a los oyentes. No sé si queda claro, Denise, y de repente a sus compañeros también. Sí, está bien. Cusa, alguien, ajá, alguien, alguien. Vamos a continuar, Cusa. Perdóname que me haya agarrado contigo, Denise. Jeje, ya. A ver, la siguiente. Levanten la mano. Levanten la mano. Levanten la mano. Aide, llanos. Aide, hang on. Ya, yo veo el zorro. Veo, no lo digo veo, no sé cómo es veo. Verbo Hawái, ¿no? Hawái, entonces. Nyuha, Hawaita. Ya, vamos a ver, Hawaita. A tu, kunani. A tu, kunani. Ya. Ya, vamos a arreglar, ya. Cusa, muy bien. Vamos a arreglar. Muy buen intento. Gracias. Para empezar, para empezar, el verbo Hawái, el Hawái es mirar, ya. Entonces, el, digamos, el verbo se va al final, ya. Se va al final. Los verbos se van al final. El sufijo ta acompaña al objeto. Y, ¿cuál es el objeto? Atu, ¿no? Nyuha, atuhta, Hawái. Ahí recién viene la conjugación con el indicativo. En primera persona, simple. Complemento desaparece. Y, Hawani. Nyuha, atuhta, Hawani. Hay de, ¿queda claro? Sí. Cusi, cosa. Ahora, la siguiente. Ayúdame con la siguiente, Hayde. Cam, atuhta, cam, atuhta, Hawan, Hawanqui. Está bien, vamos a ver. Ham, atuhta, Hawanqui. Hawanqui. Está bien. La oración que has escrito está bien, ¿no? Ham, atuhta, Hawanqui. Tú miras el zorro. Pero nuestra traducción es, tú lees mis libros. Ya, Hayde. Ahora sí. Verbo leer. Te voy a empezar. Ayudar. Verbo leer. Podemos hacer como ñahuinchai también, ¿ya? Ñahuinchai vamos a decirlo como leer. ¿Y libros? No sé. Y libros va a ser maitu. ¿Ya? La maitu. ¿Ya? Entonces, ayúdame, Hayde. Construye la oración. Micrófono, Iquita. Kichai Camoy, abre tu micrófono. Sorry. Cam. Maituta. Maituta. No recuerdo cómo es leer. Ñahuinchai. Ñahuinchai. Ñahuinchanki. Ñahuinchanki. Cusa. Ay. Cusa, Aide. Ahí está. Gracias. Aide. Aide me dice sorry en la clase de quechua. ¿Qué les parece? Disculpe, perdón. No me dice sorry. Disculpe. Ya. Ya. A ver, vamos a ver. Vamos a dejar el tip para Aide, para que no me diga sorry, para que no me diga disculpe. Vamos a decir, Pampa Chaguay. Chaguay. Discúlpeme. Pampa Chaguay. Aide, ¿correcto? Correcto. Ya. Muy bien. Cusa, Cusa. Ya. Ahora. Jukta y en tapas. Jukta, Jukta, Jukta. Enrique Chumbe. Enrique Hanwan. Ajá. Enrique. Chau. Ella prepara la comida. Mikuita. Yanukun. Mikuita. Yanukun. Yanukun. Ajá. Yanukun. Ya. Yanukun. Ya. Vamos en lo más sencillo posible, ¿no? Yanukun. Cusa. Ay. Yanukun. Esta de acá es la tercera persona. Mikuita. Ahí está. Cusa. Allí. Ni chanta feutai. Ni chanta feutai. Ni chanta. Chaina panichuang mi. ¿No? Prudan. Chaina panichuang mi. Alin. Cusa. Contextual. ¿No? En contextos. Ya. Ahora sí. Tan bien. A ver. Juk cha tavan. Inclusivo. No hay curun. Ajá, el inclusivo, el nosotros inclusivo. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver hasta acá. Ahí está. Ya. A ver, muy bien. Vamos a ver. El nosotros excluyente. El que excluye. Jankuna. Nosotros excluyente. Ñuhaikun. Ñuhaikun. Cosa. Ajá. Yantata. Ah, yantata. Ah, ah, ah. Chistánico. Chitjai. Ah, chitjai. Ñuhaikun. Ñuhaikun. Yantatachit. Ha. Niku. Ahí está. Listo. Arii yachachih. Cosa. Ajá. Ajá. Jantipakhtha. Jantipakhtha. Ajá. Pugnintapas yachachih. Ajá. Jantipakhtha. La siguiente. Jantipakhtha. 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 no sé alumnos en quechua ya chaco con ata no ayer pero el objeto al medio y por último término carmen término ellos o ellas llaman a sus nietos will cancunata hayan 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 recuerdas si el cancunata algo que acá es tú lees mis libros may tu y cunata no hay ticunata ya en este caso el de acá es este sufijo de pertenencia en primera persona ya vamos a pintarlo desde otro colorcito acá mis libros y acá también hay sufijo de pertenencia en tercera persona wilcan ya acá está sus no nietos sus nietos sufijo de pertenencia y el cuna es un sufijo pluralizador vamos a pintarlo con verde sitio ya sus nietos acá vamos a colocar nietos acá igual no a calcuna también es pluralizador mis libros no a casa haría chachis ya listo va quedando claro no haría chachis vamos a seguir entonces habiendo recordado fíjense lo que hemos aprendido la clase anterior y hemos recordar recordado ahora es la en este caso la conjugación de de verbos digamos simple en digamos de oraciones básicas simples en en este caso con haciendo una conjugación con los verbos no en con todos los pronombres no pero lo que hemos hecho es aprender en este caso es digamos las oraciones básicas de sujeto objeto vero no lo más simple pero en presente simple se llama no ahora qué vamos a hacer vamos a hacer las conjugaciones pero en pasado simple es decir si yo digo yo canto tú cantas él canta nosotros cantamos es en presente simple pero qué pasa si yo digo yo canté tú cantaste él cantó nosotros cantamos no ustedes canta cantaron no entonces es en pasado simple ya quedó atrás tiempo pasado y ahí mismo vamos no indicativos para conjugar verbos en pasado simple no acá está a raíz verbal a raíz verbal por ejemplo no verbo vamos a colocar la raíz verbal a ver vamos a colocar de un este del verbo a ver qué verbo vamos a ver verbo amar ya cuya y cuya y es amar no cuál es el complemento acá el complemento que desaparece es la y no la y desaparece y la raíz verbal es cuya no entonces si yo digo yo am yo amo sería ñoja cuyani recuerdan pero si yo digo yo amé en tiempo pasado yo diré ñoja cuyari ha ni jam cuyari750 país cuyari hang de lyman chic cuyari han chic yu haico cuyarihan y no ¿no? Lo que estoy diciendo aquí es yo amé, tú amaste, él o ella amó, nosotros amamos, ¿no? O hemos amado, por ejemplo, ¿no? En el tiempo pasado. Nosotros nuevamente hemos amado, ¿no? Tiempo pasado. Jamcuna, ustedes amaron. Ellos o ellas amaron, ¿no? Entonces, en tiempo pasado. ¿Por qué resalto este de acá? ¿Por qué resalto los que están acá? Digamos, lo resalté con amarillo. Porque estos de acá son los indicativos en presente simple. Y antes del indicativo en presente simple, le añadimos el sufijo erja para que se convierta en pasado. Tiempo pasado simple. Recuerden, ñuja cuyarjani, jam cuyarjanki, y así sucesivamente. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Si yo digo, yo bailé... Una consultita, ¿puede retroceder, por favor, Yachachir? Ya, cutirini, cutirini, regresa, cutirini. Yajá, cutirini, cutiri. ¿En pay cuyarjan, manachucan, man pay cuyarjan? Sí, es correcto lo que tú dices. Ya, o sea, si seguimos las reglas, las reglas es que pay cuyarjan es la correcta. Pero, digamos, esto de acá es parte, digamos, del quechua más antiguo. Lo que nos dice el Ministerio de Educación es que ya está desapareciendo la tercera persona. Entonces, está quedando así, pay cuyarjan, namachia. No está mal escrito, está bien, ya. Pay cuyarja, pay tusurja, pay taquirja, ¿no? Pero también está bien escribirlo, en este caso, con el completo. Ya, también está bien Teófila. No sé si queda duda, Teófila. También, el quechua hablante también está obviando, porque fíjate acá. Fíjate, esta es la tercera persona singular y esta de acá es la tercera persona plural. También desaparece, ¿no? También desaparece. También desaparece. Pero en ambos casos está bien escrito, ¿ya? Está bien escrito. Ahora, si escuchamos, también así, también está bien escrito. Eso es lo que nos dice el Ministerio de Educación, ¿ya? En ambos casos están bien escritos. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, seguramente parte del proceso de estandarización, posiblemente la regla quede así, por ejemplo, ¿no? Porque el propio quechua hablante ya lo habla así, posiblemente quede así. Quizás también pueda quedar como lo que está antes, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero eso ya es parte del debate del lingüista teófila, ¿no? Eso es un poco para aclararlo un poquito, teófila, ¿ya? Ya. Añeo en inglés, el quechua. Cosa, cosa. Alguien. Ya. Ya. Listo. Vamos a la acá, al ejercicio. En el ejercicio. Yo bailé. Ya. Yo bailé. Ñuja. Ahí ya. Ñuja ya está atrás. Ñuja. Verbo bailar. Tuzui. Ustedes me dirán, ¿cuál es la raíz? La raíz está acá. Tuzu. ¿No? Complemento ye. Ñuja. Tuzu. Tuzuni, ¿no? Yo bailo. Pero antes de eso está el erja, ¿no? Ñuja. Tuzur. Hani. ¿No? Yo bailé. Acá está el indicativo en presente simple, ¿no? Y todo junto es el pasado, ¿no? Ahora sí. Levanten la mano para que me ayuden. Maki y kichik. Tau harimuichik. Arleni. Ayintuta arleni. Chayipicho que chan que arleni. Buenas noches. Ya chachito. Alguien. Tú bailaste. Ham. Tuzur. Janki. Tuzur. Janki. Kusa. Kusa. Alguien. Alguien. Kespirachimun. ¿Qué ve? Kespirachim. Kusa. Ahí está. Alguien. Ahí está. Uno más, Arleni. Tuzurhan. Ajá. Ya. Ahí. Tuzurhan. 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 O simplemente Tuzurhan, ¿no? Tuzurhan. Ahí está. ¿Ya? Kusa. Ahí. Ahí está. Vamos a resaltarlo acá. Y vamos a resultarlo acá. Acá está el indicativo, ¿no? En pasado simple. La siguiente. La siguiente. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Pilar. Ahí dice Kipili. Ya. A ver, pilar. Ya, pilar. ¿Cómo es tu nombre? tusur han kicik kusa paikuna tusur haku tusur tusur haku kusa alin tusur hanku alin alin pilar kusa kusa alin ahí está queda claro en pasado simple ya acá está ahora sí alguien que me ayude con este ejercicio verbo salir y verbo besar levanten la mano los que me desean ayudar ya no apagó chique a ver denis ¿me ayudas? ya ok ok me dice alguien alin denis me dice en la clase de quechua me dice ok ¿qué les parece? ya a ver nyuha verbo mucha y fíjate acá identifica identifica cuál es el complemento y cuál es tu raíz verbal ¿no? y lo primero que tienes que hacer es mucha ya está listo nyuha mucha ahora en pasado ni o algo así no muchar ja ni muchar jani muchar jans así está o ja muchar jani ahora jam con el mismo complemento ¿verdad? la raíz verbal ok muchar muchar jani ¿no? muchar jani ahí está ahí está fíjate este de acá mira acá ayúdate con esta de acá ayúdate haz una captura de pantalla toma toma una foto y lo único que tienes que hacer es reemplazar la raíz verbal con otro verbo ¿no? es lo mismo tu surjani tu surjanki tu surjan o tu surja lo mismo entonces lo único que vas a cambiar es la raíz verbal y tu raíz verbal ya lo tienes acá muchar jani muchar janki ahora tu raíz verbal es mucha ahora en tercera persona muchar jank a ver ay ay regreso para que para que te para que te sople para que ahí ahí está muchar jank ahí está muchar jank ¿no? muchar jank ahí está muchar jank cosa ¿no? la siguiente muchar jank muchar jank ajá muchar jank cosa ahí está la siguiente a ver ve intentando muchar muchar jank nico muchar jank nico cosa ahí está ¿ve? facilito ¿no? a ver te digo en inglés easy easy very easy ¿no? ahí está ya la siguiente muchar jank algo así jank 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 alguien muchar jank ahí está jispira jink cosa a tu kucha y termina tu kucha y muchar jaku muchar jaku cosa alguien ajá alguien me cusa denis ves simple muy simple ¿qué te pareció? mucho mejor muy bien denis muchas gracias por participar gracias ya a ver fíjense si si denis ha podido que recién está aprendiendo imagínense ustedes a ver participen ya muy bien levante la mano levante la mano hay de llanos ok yuxi la pronunciación yuxi yuxi en el yuxi no falta la n también fíjate acá fíjate acá hay dos formas o tu surjaco o tu surjango ya gracias está correcta ya entonces hay de yuxi 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 jani al inca cambio sir hanky yo sir hanky ham 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 la q suena como una j fuerte ham yo sir hanky costa alguien está muy bien cosa y continuo continuar para ellos sir hank cosa hasta la siguiente que ha intentado y pachada 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 nombre y sí que no se lo suena como alguien está conocido y eso dice que hay pachada con profesor pocos Gracias. Muy bien. Ahora vamos con esto de acá. A ver, necesito tres voluntarios más. Necesito tres voluntarios más. A ver, a ver, tres personas que levanten la mano. Levanten la mano. A ver, vamos a empezar con Álvaro. Ok, con el verbo yanui. Sería ñuja, ñuja, yanu, yanurhani. Yanurhani. Después, ham, yanurhani. Yanurhani, cosa? Después, pai, yanurhani. Yanurhani, ajá. Después, ñuja, yanurhani. Yanurhani, cosa? Después, ñujaiku, yanurhani. No, yanurhani. Yanico, cosa? Después, ñujaiku, yanurhani. Ahí sí, no. No, 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 es, este, yanurhani, no, este, yanurhaniku era en el exclusivo y ña, 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 yanurhanchik era en el inclusivo. En hankuna es yanurhanquichik. Cusa, alguien, ajá. Y en paikuna, yanurhancu. Yanurhancu, cosa, alguien, Álvaro. Todo bien, todo correcto. Lo único que me dijiste. A ver, empecemos. Ok, estamos en clase de quechua. Alguien, alguien. No, ok. ¿Dónde, ok? Muy bien, Álvaro. Gracias, Álvaro. Ya. A ver, otro voluntario. Otro voluntario. A ver, Luciana Hernández Marrique. Luciana. Sí, también soy nueva, recién estoy aprendiendo. Me gusta, me gusta. Nunca te vas a olvidar de mi clase de quechua. Algo te vas a llevar. Ya. A ver, Luciana. Verbo jarhui. Nuhar, fíjate acá. Te voy a resaltar esto para que te ayudes, ¿ya? Te vas a ayudar con esto. Te vas a ayudar con esto de acá. Lo que está en el rojito, te vas a ayudar con esto. Y la raíz verbal, la raíz verbal ahorita te muestro para que, para que te ayudes, ¿ya? Sí, sí, sí. Ajá. A ver, un momentito. A todos les gusta hablar en inglés. Entonces, yo también les voy a decir, one moment, please. Un momento, por favor. A ver, ahí está. Acá está. A ver, Luciana, te vas a ayudar con esto. Con esto de acá, ¿ya? Ahora, también te vas a ayudar con el ver, con la raíz verbal. ¿Cuál es la raíz verbal? Jarhui. Ahí está. Esa es tu raíz verbal. Jarhui. El complemento es la ye. ¿Ya? Entonces, te ayudo con la primera. Jarhui. Hasta ahí vamos, la raíz verbal. Jarhui. Jani. Fíjate. Jarhui. Entonces, fíjate, esto de acá es la misma que esto de acá. Jarhui. Jani. Ahora sí, ayúdame. Jarhui. Ajá. Jarhui. Janki. Cosa. Alguien. Jani. 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 Ninku. Harhur. Haniku. Harhur Ninku. Hankuna harhur kincik. Harhur. Han. Harhur kincik. Harhur hangkicik. Harhur. Harhur kincik. Ha. Paikuna harhur hangkun. Harhur hanku. Cosa. Alin, Luciana. Luciana, vamos a practicar la pronunciación. Me vas, me escuchas y repites conmigo. ¿Ya, Luciana? Ya. Ya. Nyuha harhur hani. Nyuha harhur hani. Ha. Ham harhur hanki. Har harhur hanki. Harhur hanki. Harhur hanki. Han. Harhur hanki. Harhur hanki. Cosa. Alin. Pai harhur hanki. Pai harhur hanki. Ha. Nyuha nчик harhur hanki. Nyuha nчик harhur hanki. Nyuha nчик. Nyuha nчик harhur hanki. Nyuha nчик harhur hanki. Cosa, alguien. Cosa. Muy bien, Luciana. Cosa. Cosa, cosa. Felicitaciones. Cosa. Gracias, Luciana. Muy bien. Un voluntario más. Elizabeth Delgado. Elizabeth. Eli. Elizabeth. Verbo yaicuy. Entrar. Yo entré. Yaicuy. Acá está, ¿no? Yaicuy. Acá está tú. Raíz verbal, ¿no? Raíz verbal. Ahora sí. Ayúdate con los demás. Sam yaicuy hanki. Yaicur hanki. Ajá. La siguiente. Pai yajur hank. Yaicur hank. La siguiente, Elizabeth. Nyujaychik. Yaicur hank. Yaicur hank. Ajá. Nyujaychik. Yajur. Yajur hanku. Yajur hanku. Yaicur hanku. Yaicur hanku. Ayicur hanku. Ayicur hanku. Yarkuijarchinchik, yaikurjankichik, ajá. Faikuna, yaikurjanku, yaikurjanku, kusa, alin. Elizabeth, repite conmigo. Elizabeth, repite conmigo. Nyuha, nyuha, yaikurjani. Nyuha, yaikurjani. Ham, yaikurjanku. Hay, yaikurjanku. Pai, yaikurjanku. Pai, yaikurjanku. Nyuha, nyuha, yaikurjanku. Nyuha, 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 nyuha. Nyuha, nyuha. Ham, kunha. Yai, yaikurjanku. Yaikuna, yaikurjanku. Jiukhika. Pai, kunha, yaikurjanku. Pai, kunha, yaikurjanku. Cusa, Elizabeth. Cusa, muy bien. Cusa, ¿alguien? Felicitaciones. Muy bien. Muy bien, vamos a seguir en la siguiente lámina. Entonces, la oración básica del quechua, que también ya la hemos visto, ¿no? Y su uso, el sufijo acusativo, ya la hemos visto, pero esta vez en pasado simple. Fíjense, yo, ¿no? Pinté, ¿no? Ahí está. Yo pinté, nada más. Yo pinté. Pero si yo digo, yo pinté la puerta, el objeto al medio. Ahí está. Me confundí en escribirlo. Vamos a arrastrarlo un poquitito para acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ñuja, puncuta, limpirjani, ¿no? Hasta acá. Ñuja, puncuta, limpirjani. Esto de acá, la M, les decía en la clase anterior, este es un validador, que básicamente dice, ¿no? Yo ciertamente pinté la puerta, ¿no? Yo ciertamente pinté la puerta. Pero, ojo, no tiene valor, ¿no? O no tiene significado literal. ¿No? Yo pinté la puerta. Entonces, el sufijo ta podría ser que reemplaza, en este caso, a un artículo la. Ñuja, puncuta, limpirjani. Verbo limpi, limpi es, ¿no? Verbo limpi es pintar. Pero desaparece el complemento y da paso al sufijo en pasado simple, ¿no? Limpirjani en primera persona. Fíjense, ¿no? Entonces, yo pinté la puerta, ¿no? Pasado simple. Ñuja, puncuta, limpirjani. ¿Ya? Muy bien. Con ese ejemplo, basamos acá. Yo miré la puerta, ¿no? Ñuja, ¿no? Brumita, jaguarjani. Ahí está. Fíjense, acá está el sufijo acusativo, que no cambió nada. Y el jaguarjani, acá está el indicativo en pasado. Ñuja, brumita, jaguarjani. Tú miraste la piedra, ¿no? Ham, brumita, jaguarjani. Nuevamente, ¿no? Ahí está. Entonces, levanten la mano los que desean terminarlo, para que lo terminen. Jaguarjani. Levanten la mano quien desea terminarlo. A ver, ¿quién desea terminarlo? A ver. Ebert, Rojas, Kailiawa. Ebert, Ayintuta, Ebert. Ayintuta, Yachachik. Ebert, Tukuchaiku. Pichanta, los cinco. Pai, Brumita, Jaguarjani. Jaguarjani. Ajá, jaguarjani. ¿Cosa? Ajá. Yujayku. El nosotros inclusivo, el que incluye a todos. Ah, ok, ok. Yujanchi. Ajá. Yujayku. Jaguarjani. 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 Ajá. 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 Lumita Jaguar Jaguar Jancu, ¿no? ¿Estás en la sala? Creo que te fuiste. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Uy, creo que se fue de la sala, ¿no? ¿Ever? Uy. Félix se asó y lo expulsó. Mentira, Félix. No te voy a levantar falsas injurias. No te preocupes. Debe ser su internet de Eber, ¿no? Suele pasar. Ya. Pero ha terminado correctamente, ¿no? Ha terminado correctamente. Ya. Entonces, hasta acá vamos bien. Ahora sí. ¿Quién me ayuda, en este caso, con estas otras oraciones? ¿Quién me ayuda con estas otras oraciones? A ver. Levanten la mano. Denise, ¿me quieres ayudar? Denise, ¿tienes idea? Ok. Yo, ¿te recordas? Acá está. Ayúdate con esto acá. En primera persona. Sí, yo era ñuja. Ajá, ñuja. La torta, dejémoslo tal como está, porque no tiene otro nombre. Torta. Ajá, torta. Ver, el cortar es verbo cuchuy. Bien. Ajá. Profesor. Disculpe. No sería ñuja, tortata. O sea, no es dobleta. Sí, correcto. Ahí justo iba a ayudarle a Denise ahorita. Ajá. Ya. Denise, te voy ayudando. Entonces, ñuja, tortata. Ahí, me agarra el sufijo acusativo. Y en este caso ha pasado. Cuchur. Jani. Ahí está. Ahí está, Denise. Toma nota, Denise. Custa. Muy bien. A ver. Lucio Villafuerte. Ayúdame. Yana Paua, ilusión. Dios hablador, hay una canción que dice El río Andahuairi nos llevó a la profesorita, algo así. Me gusta esa canción. ¿No? Eso marcha, decía Chechich. Cosa. Ayúdame. Muy bien, Lucio. A ver. Tú pintaste la pared. Han. Perjata. Han. Limpir. Limpir Hanqui. Limpir Hanqui. Cosa. Alguien. Ajá. Joc chataban. Joc chataban. Ella llamó a Mario. Pai. Marita. Guajayamushja. Guajayamushja. Pai. Mariota. Guajayamushja. Guaj. Ya. Mushja. ¿No? Mushja. Ya. Está bien. También está bien. Esta palabrita es muy exclusivo del quechua collao, Lucio. En el chanca es jaya, 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 musja. A ver, a ver. Pai, Mariota, jayarjan. ¿No? Jayarjan. Entonces, el de acá, el jayay, verbo jayay, es muy exclusivo del quechua chanca, ¿ya? Yo sé que esto de acá lo usamos en el chanca, ustedes lo usan en el quechua collao, esto de acá, ¿ya? Las dos son correctas, pero para cuestiones de nuestra clase de hoy, que es quechua chanca, vamos a dejarlo así, ¿ya? Con el jayarjan, ¿correcto, Lucio? A ver, ¿otro voluntario? ¿Otro voluntario? A cualquiera de ustedes les voy a llamar, para que terminen, a cualquiera de ustedes. A ver, ya que no, que no hay voluntarios. Allá, aleatoriamente. Yamil Coelho. ¿Estás Yamil? ¿Yamil? Alintuta. Alintuta Yamil. Ayúdame. Ya anda para hoy. Nosotros, inclusivo. Si no, si no puedes, dime, ayúdame y yo te ayudo. Nyuhanchik. Ajá. Uy, 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 war. Hanchik. Hanchik. Cosa. Uno más. Una más. Nosotros, excluyente. Ay, es Nyuhayku. Ajá. Hay hay ahí, ¿no? Acá es el verbo hay ahí y marisol, ¿no? Marisol. ¿Cómo se le da? Marisolta. Ajá. Janiku. Hayar, Janiku, ¿no? Hayar, Janiku. Cosa, Yamil. Cosa. Alguien. Joktaña, Jaya y Camusa. A otra persona. Ahí está. Vamos a ver si hay algún voluntario. Si no, aleatoriamente. Nada, ya, aleatoriamente. Vicente Guayapa Bautista. Vicente. Vicente, ¿estás? Ya. Edith. Buenas noches, profesor. Allí intenta Denise. Denise, ustedes cruzaron el río. Edith, profesor. Edith. Sí, sería. No me puede ayudar porque yo no sé qué he hecho, pero entiendo algunas cosas. Jajuna. 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 Río. Río es Mayu. ¿Ya? Mayu. Patap. Mayu. 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 Ta. Ta. Mayu. Ta. Mayu. Ta. Ajá. Y el verbo. Chimpay. Chimpay. Ajá. Pero. Chimpay. Pacaya. Ya. Jajaja. Jajaja. Jajuna. Mayu. Mayu. Chim. Par. Chim. Jajaja. 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 Acá está el indicativo en pasado. Fíjate. Jajaja. Jajaja. Y ahora, Edith, térmínalo. Ellas entraron a mi casa. Ya. Cancuna. Ta. Cancuna. Paicuna. 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 No ayuda. Ahora es con mi casa, ¿no? A mi casa. Entonces, ahí. Paicuna. Paicuna. Huasipi. 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 Verbo yaicui. Yaicui. Entrar. Verbo yaicui. Ajá. Entrar. Verbo yaicui. Ya. Paicuna. Yaicur. Jaicu, ¿no? Yaicur. Ajá. Acusa, Edith. Muy bien, Edith. Ya, vamos a ayudar a Edith. Vamos a ordenar, ¿ya? Gracias. Muy bien, Edith. Gracias, añay. Entonces, vamos a ayudar un poquito a Edith. Edith, ¿no? A reordenar, ¿no? El sufijo pi quiere decir en. Ya. En. Y en esta ocasión no vamos a usar el pi, vamos a colocar huasita, ¿no? El sufijo acusativo ta y el sufijo de pertenencia, vamos a usar, sufijo de pertenencia en primera persona, a mi casa, ¿no? Acá está. Eso es un poco. ¿Queda claro, Edith? Sí, sí. Ya, listo. Muy bien. Custa, muy bien. Entonces, por favor, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Tienen alguna consulta, pregunta, comentario, aporte? Ninguna. Voy a ver si alguien tiene pregunta. A ver, vamos a ver si están levantando alguien la mano. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Y si no tiene nadie, algún comentario, agarren una hoja, por favor, una hoja en blanca, un lapicero, Uyariz Pajil Janquichic. Van a escribir cuando escuchan. ¿Ya? Escucha y escribe. Vamos a hacer dictado. ¿Ya? Vamos a hacer dictado. Todos. Una hoja en blanco con su lapicero. A ver, voy a hacer dictado para que practiquen un poco el oído. ¿Ya? Para que practiquen un poquito el oído. ¿Están listos? Digan ARI. Escriban ARI. ¿Están listos? ARI. Ya. Escriban, escriban, escriban. Digan ARI. Ya. Muy bien. ARI ARIZO. Vamos a empezar. Dictado. Escuchen, 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 escuchen. No se distraigan. Ya. Uno. Juk. Uno. Juk. Voy a repetir dos veces nada más, ¿eh? Dos veces nada más. Guaytacunatam. 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 ¿Qué? Una más les voy a dictar, ya. Para que... Tres veces les voy a dictar para que tengan ahí, ¿ya? Guaytacunatam. Guaytacunatam. Dos. Guaytacunatam. 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 Tres quimsa, tres quimsa. Limpitam aparhani. Limpitam aparhani. Limpitam aparhani. Cuatro tawa, cuatro tawa. Paikuna pacatam rantir hanku. Paikuna pacatam rantir hanku. Paikuna pacatam rantir hanku. Pichha singko, pichha singko. Jamkuna mikuitam yanur hankichik. Paikuna... No, me confundí ahí. Jamkuna mikuitam yanur hankichik. Escuchen, escuchen bien. Esta es la oficial. Jamkuna mikuitam yanur hankichik. Jamkuna mikuitam yanur hankichik. Ahí está. ¿En qué número vamos? Creo que cinco, ¿no? Ahora vamos a pasar al seis, creo que sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Ya. Seis, sufta. Seis, sufta. Seis. Tan tatam mikur hankichik. Tan tatam mikur hankichik. Tan tatam mikur hankichik. Hanji siete, hanji siete. Nyuhaiku hulkitam aparhaniku. Nyuhaiku hulkitam aparhaniku. Nyuhaiku hulkitam aparhaniku. Ya. Pusah acho. Pusah acho. Ham pacatam sirar hankichik. Ham pacatam sirar hankichik. Ham pacatam sirar hankichik. Ischung nueve, ischung nueve. Ischung nueve, ischung nueve. Ischung nueve, ischung nueve. Para que puedan visualizar. Y lo que van a hacer de ahora en adelante es van a revisar uno por uno con lo que han escrito. Lo que han escrito corrijan, oración por oración y por cada oración correcta un punto, por cada oración incorrecta una X. Y al final sumen todo lo que han acertado y escriban en la bandeja de mensajes en el chat cuánto se han sacado. Califíquense ustedes mismos. ¿Cuántos sacaron? A ver, los leo. ¿Cuántos sacaron? Califíquense. Califíquense. Califíquense y escriban su nota. ¿Cuántos sacaron en la bandeja de mensajes? A ver, los espero. Los veo, los veo. Califíquense. 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 como van Lucio dice que se sacó nueve ¿en qué te equivocaste Lucio? ¿en qué te equivocaste? en el uso de la M limpitan limpitan con N lo hice ahí está cosa Enrique dice chunca cosa Norma también chunca cosa Jenny nueve escriban, escriban, ¿cuántos se sacaron? para ver, para ver para ver Ever dice siete cosa, Yamil ocho Denisse ¿cuántos te sacaste, Denisse? Juan siete quiero saber cuántos se sacó Denisse o Denisse ya ya se fue ya Álvaro cinco cosa, muy bien Álvaro Natalia ocho Ingrid siete Denisse ¿cuántos te sacaste, Denisse? Melody nueve Santos y Gidio nueve yo quiero ver cuántos se sacó Denisse a ver, vamos a ver si Denisse ha participado no voy a hacer que ya se fue de la sala Denisse ¿estás en la sala, Denisse? Elizabeth sacó nueve a ver, vamos a ver ya, listo ya, muy bien entonces todos tenemos estamos avanzando ¿no? ahí máxima se sacó dos muy bien también vamos bien máxima Arleni seis edit uno muy bien vamos bien estamos avanzando bien estamos avanzando bien ya listo muy bien entonces lo que yo quiero hacer ahora es un poco explicarles en este caso el contenido ya guaita es flor guaitacuna flores guaitacunata a los flores por ejemplo puede ser ¿no? y el sufijo validador M guaitacunata más carjanico buscábamos las flores ¿no? y por qué coloquen puntos suspensivos porque hay un hay un sujeto tácito que no está ¿no? está invisible el sujeto ¿no? es un sufijo es un sujeto tácito guaitacunata más carjanico nosotros nosotros ¿no? nosotros buscamos flores ¿no? guaitacunata más carjanico ¿no? ñuhaiku ¿no? ñuhaiku guaitacunata más carjanico busa ¿ve? fíjense fíjense es sufijo no sujeto impersonal o sea es tácito buscábamos acá está en pasado ¿no? en pasado simple el sufijo tá no necesariamente tiene un significado ¿no? nosotros buscábamos las flores puede ser ¿no? las flores o también no hay problema no necesita nada ¿no? muy bien ñuhaiku ¿no? inclusivo ¿no? inclusivo ñuhaiku cuasitam acá está esto reemplaza al la ruwarjanchic hemos construido ¿no? el validador el validador lo que nos da es certeza certeza en lo que estamos hablando ¿no? nuevamente yimpitam aparhani yimpitam aparhani ¿no? el validador nuevamente aparece ¿no? el sujeto es tácito el llevado una pintura yimpitam aparhani ¿no? ñuha yimpitam aparhani ¿no? el sujeto es tácito pero ¿quién es él? yo ¿no? ñuha yimpitam aparhani ¿no? es tácito paikuna pachatam rantirhancu pacha tiene dos significados o significa ropa o significa tierra ¿no? tierra digamos en el sentido de la naturaleza no es la tierra de digamos del polvo de la tierra para cultivar sino es de tierra de la naturaleza ¿ya? entonces tiene dos significados pero ojo pachatam rantirhanque puedes comprar la naturaleza la tierra no entonces contextualmente se sobreentiende que compraste la ropa ¿no? paikuna ellos compraron la ropa ¿no? entonces el ta el sufijo ta le reemplaza a compraron ropa ¿no? o compraron la ropa puede ser ¿no? ellos compraron la ropa o compraron ropa nada más ¿no? ya hamcuna ustedes mikuitam yanurhanquichik mikuita reemplaza el artículo la ¿no? mikui es comida yanui es verbo cocinar yanurhanquichik hamcuna ¿no? acá nuevamente aparece sujeto tácito ¿no? tantatam mikurhanqui ¿quién? segunda persona ham ham tantatam mikurhanqui ham ¿no? tú comiste pan ¿no? nuevamente no reemplaza nada puede ser tú comiste la pan el pan ¿no? no necesita ahí ¿no? entonces tú comiste pan tantatam mikurhanqui comiste pasado ¿no? nyuhai ku juljitam ¿no? acá está el dinero ¿no? reemplaza el dinero ¿no? aparjanico hemos llevado nosotros en este caso excluyente ¿no? nyuhai ku juljitam aparjanico nyuhai ku aparjanico ¿no? seguimos ham pachatam sirar sirar janki nuevamente pacha o es o es naturaleza o es ropa puedes coser la naturaleza no entonces sobreentiende que es ropa pacha pachatam sirar janki el sufijo ta reemplaza al la ¿no? tú cosiste la ropa o simplemente ropa ¿no? listo no hay problema ajá vamos a la siguiente nyuhai yiklyaitam pascarjani nyuhai yo pascai verbo pascai es desatar desaté pascarjani acá el intermedio tenemos un sufijo de pertenencia en primera persona nyuhaliklyaita ¿no? yiklyai mi manta ¿no? yiklyaita ¿no? y el sufijo acusativo ta no tiene un significado literal acá yo desaté mi manta o yo desaté la mi manta no sé no tiene mucho sentido colocar entonces por eso le decía el sufijo acusativo ta puede reemplazar un artículo o algo o simplemente no aparecer ¿no? nyuhaliklyaitam pascarjani y pai uñatam watan ¿no? uña es becerro ¿no? becerro uña la o el becerro ¿no? y watan en tercera persona watan ¿no? pai uñatam watan en este caso el amarró el becerro ¿no? no acá es pai uñatam watarjan acá es watarjan el amarró porque es en pasado ¿no? el amarró el becerro pai uñatam watarjan es acá ¿no? no es watan en watan cuando estaba así watan es en presente simple es watarjan ¿ya? muy bien eso sería un poco de lo que hemos desarrollado hoy día ¿alguna consulta hasta acá por favor? ¿algún aporte? yo quiero hacerle una consulta Natalia en los ejercicios que se hizo anterior sobre la piedra la torta perja por ejemplo hay ñuja rumita javarjani pai jam rumita javarjanki entonces usted escribió y aceptó sin la m rumita rumitam entonces mi consulta es 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 válido las dos formas porque acá todos están con tam terminación m esa es mi consulta gracias y es válido ya es válido ya es válido la cuestión es Natalia es que estos validadores aparecen constantemente en el en la comunicación del quechua hablante ¿por qué aparece en esto? ñuja ¿no? ñuja Miguel Micani porque necesito reafirmar lo que estoy diciendo para que no se convierta en un chisme por ejemplo ¿no? entonces el validador no tiene un significado literal pero refuerza ¿no? refuerza la idea que tú estás diciendo o sea si tú dices ñuja o aitacunata más carjaniku también está bien las dos formas están bien pero cuando tú escribes la m adicional es que estás reafirmando lo que tú estás diciendo estás buscando flores no sé si me dejo entender Natalia entonces sí está bien entonces es mejor escribirlo con la m porque así vas a reafirmar para validar lo que estás diciendo ¿no? por supuesto pero eso eso aparece también en cierto contexto si es un chisme por ejemplo no te va a perdonar si tú colocas en este caso el validador m es porque tu palabra no tiene valor por ejemplo ¿no? ya sería difamación el otro podrías prestarse ¿no? para entenderlo un poquito por ahí claro es un poco del validador ¿ya? ya está bien ¿alguna consulta adicional? creo que ya no hay ¿no? muy bien Ingrid ¿podría de repente enviarnos un listado de verbos? yo les voy ya porque la verdad yo tampoco no sé mucho el ketchup y no sé algunos verbos ya no te preocupes voy a facilitar el material a Félix para que se los pueda facilitar ¿correcto? añaya muy bien listo creo que con eso finalizamos nuestra clase de hoy y hasta el siguiente hasta el siguiente miércoles eso sería todo Félix gracias tupananchicama hasta el miércoles ¿no? anti chau nunca más